Y bueno, pues ya regresamos a Vida y Ping, ahora sí, invitada de lujo, diva, y emoción y diversión, la Catrina de Potas. ¡Claro, preciosura, muchas gracias! ¿Te alegras de que está al lado de ti la Catrina, güey? Oye, obvio, pero es toda una personalidad, Memo. ¡Qué miedo! ¡Por qué miedo, no digo, no, no, no hay miedo, Memo, no hay miedo. Catrina, ¿de dónde vienes? Ay, ¿de dónde vengo ahorita? No, no, ¿de dónde vives? Ah, ¿dónde vivo? Bueno, mira, les voy a platicar, resultará que yo soy de Sibajuares, Chihuahua. No sé si lo notaron en el acento. Un poco, un poco. Ah, bueno, qué bueno, pues hay que parar el pincho. Como que te notaba de colombiana, no sé, algo raro. No, no, yo dije que es peruana. Yo dije, como que es hermana de Laura Bosa. No, de la que todos van aquí, de la nacionalidad. De Sicaria de Dios. De Sicaria de Dios. De Sicaria de Dios. No, no, Shingez, yo soy mexicana. Y naturalita. Pues miren, resulta. Yo no le hago a la. No, yo soy chingadera. A mí pónganme una grandota. Ok. Esas son las caminas. Has llegado a muy buen programa. Ah, qué bueno. Me dijeron que aquí puedo conseguir todo eso. Claro. No hay más. Te contáramos. Tú vas te pa' acá, yo te cuento. Vente pa' arriba, ¿eh? De donde voltees. Pues entonces tú, a ti no te voy a llevar nunca. Porque, mira, aquí en el DF, que es Defiéndete Fuereño. Bueno, ahora ya es. Ahora es, ¿cómo se dice? Ciudad de México. CMX. Hay muchas gracias al hombre tan creativo que nos cambió al pinche nombre, ¿verdad? Ya ves. Bueno, resulta que aquí yo supe que todo se mueve por palancas. Ay, mija, pero tú te mueves en chinga, pareces, este, como... Ay, no chinga. ¿Cómo, cómo, 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 qué va, los caballitos. Trompo. ¿Tropo de pastor? No, pastor no es shinga. Es que, mira, una como la Catrina, una tiene que ver en shinga. De verdad. Mi maestra Lupita, de la primaria, decía, yo tengo una amplia, una visión muy amplia, amplia, amplia. Puerca, que era tu maestra. ¿Cómo era, Memo? No, shinguita me la llevé de todos los años esa vieja. ¿Qué barbaridad, muchachos? Y bueno, el otro día me salió en mi sistema, porque tengo así una computadora como la espía, estúpida. No sé cómo fue el colegio, ¿cómo iba a ser? Oye, le fluye a la comida. Esto es fuerca natural. Es fuerca natural. Eso me encanta. Bueno, pues resulta. Pero bueno, cuéntanos. Te digo, el otro día a un fulano, pues ya le tocaba y que me lo llevara a dar. Ay, pero tremendo sacalonco, madre. Ay, pasa que ha hecho espíritu, yo dije. No, ha hecho espíritu. De hecho, yo le dije, te doy chance de que también es el último palo con la florinda mesa, pero ya nos vamos a ir, ¿eh? Ya era más de Dios que de nosotros. Sí, ya. Ya, ya. Yo pasaba y le decía, ya, y me decía, eso, eso, eso. Y yo, no, comadre, pues ya, vámonos. ¿Qué pasa con el chacal? Ah, bueno. Ay, un saludo a Goyo. ¿Tienes el chacal? ¿Quién es Goyo, mendigo? ¿Por qué me acordes? Tiene su historia ese Goyo. Ah, bueno. Y entonces, pues, delicioso el mendigo chacal. Sí, está bien. Y una tremenda palancota de este bol. Y yo dije, no, pues aquí mueve la palanca, pues entonces te doy otro chance de tiempo, ¿verdad? Así que si tienen buena palanca. Los aguantas. Yo los aguanto. Ah, claro. La buena palanca se aguanta. Claro. Y bueno, déjenme decirles que según la nueva generación de Catrinas, yo soy de la nueva generación. Porque los diputados federales decían que son bien pinches creativos. Entonces decidieron hacer un artículo, el tres mil seiscientos cincuenta y ocho, capítulo uno, versículo dos, que especifica que tiene que haber una Catrina representativa de cada estado de la república. Ok. Y yo soy la de Ciudad de Aguares, Chihuahua. ¡Ah! ¿Y qué chingados haces en la Ciudad de México si eres de Chihuahua? ¡Ah! Pues te voy a decir, es que me mandaron para acá, porque me dijeron que aquí había mucha pinche tradición, porque allá como estamos en la frontera, luego se nos saldría mucho. La frontera, la frontera, la frontera, ¡ah! Ok. Ahí está, me gusta. A mí me gusta la frontera, la frontera, la frontera. Oye, está chido este, guarachito. El guarache. Es que es la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Hija, yo necesito una de esas. Uy, te voy a traer, te prometo, les voy a mandar una chancla. ¿No deberías de venderlas? Las voy a vender, porque mínimo para que cuando se la vean se acuerden. Por cierto, la frontera, déjame mandarles saludos a la frontera, la frontera, la frontera. Allá Mexicali, que nos están viendo, eh. En Mexicali me escribieron mis fans. ¿Tienes muchos fans ya? Sí, allá tengo al señor Sergio Álvarez, la señora Yolanda Viles, que me siguen mucho de allá y están retuiteando y haciendo. Qué bárbaro. Es que estuve en Mexicali apenas. Y en tu vida, cuando vivías aquí en la época terrenal, ¿de qué moriste? Ay, no, ¿quieres que te platique? Sí. Pues de bulimia sí no murió. No, 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 te lo juro, mira, yo soy gordibuena, soy grandota. Yo como mi comadre, la Jenny Rivera. Ay. Éramos grandotas. Y todos se volteamos a ver. ¿Con quién? Allí en la vitrina, Jenny. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo decía la Pepa que entonces si había gordibuenas, entonces qué eras? Putivirgen. Putivirgen, qué bonito, me gusta, lo voy a anotar. Ay, sí, haz otra vez el puente. No, ¿por qué este güey no se calla? Ay, bueno. Media hora. Bueno, resulta que cuando yo vivía en Chihuahua, yo trabajaba en la maquila. Yo trabajaba en la maquila, yo muy chingona. Pero en una de esas había que recorrer. No, pues me maquilaron, hija. Ay, no, no. Resulta que me fui caminando y se apareció una troca enorme comadre. Uy, así grandota. Y salió un tipo así feo, grandote como su chingada madre. Pero eso sí, tenía un corazón enorme debajo de la hebilla. No. Esos que te enamoran, ya saben. Nomás le vean la pinche formota. Así, mira, para que la vean así. Ay, Dios. Bueno, y entonces... No, ay, no, yo. Ay, no, yo. Y entonces me dijo, vente para acá. Y no, hombre, que tacones al cielo, me dijo. ¿Y ahí lo fui? Pues yo en chinga, pero me quedé pensando. ¿Te vas a coger? Yo dije, pues, ¿cuáles tacones al cielo? Si yo me la vivo en tenis, ¿verdad? Porque, pues, si no, una se cansa y luego el dolor de las piernas. Y ya estás grande, aparte. La chancletita. Esa, la chancletita, sí. Saludos al barito de la mora que siempre viene con chanclita. Porque, mira, en ese tiempo uno estaba a la huecochea para las piernas. Para el barista. No, cállate tú la boca. Entonces, pues, en una de esas se me acalabran las pinches piernas de estar así arriba, ¿no? Porque, pues, después de los tantos años, pues, se cansa una. ¿Los qué? De los tantos años, te tengo la pinche lista, no te pongas pendeja. Y entonces, pues, resulta... Nada más lo empujen, ¿eh? Sí, entonces resulta que le dije al chacal, ¿sabes qué? A chingar a tu madre, le dije, ya estuvo. Pues, me cargó la verdad. Bueno, ya luego me mató, eso sí, ¿eh? Sí, y entonces... Se la dejó y... Pues sí, comadre, afortunadamente morí muy contenta y bien servida. Se nota. ¿No? Sí, bueno. Y ahora el vivir en la Ciudad de México, ¿cómo te sientes? Ay, ha sido un pinche desmadre. Porque ahorita mi desmadre que traigo es que estoy en contra de los personajes del consumismo. Por ejemplo, el pinche Santa Claus. Ay, ese pinche gordo me tiene hasta la madre. A mí también me tocó nada. No, oye, no chingues, no apareció desde septiembre. Sí. Ya en septiembre. Yo lo comenté, ya empieza. Sakura, bajita la mano el pinche gordo. Ahorita ya están vendiendo también cosas de Navidad para el 2017. ¿Todavía? No, chingues. No, chingues. Y la del 2015. Imagínate. Pero, ¿sabes qué hace Memo? Se previene y no quita mejor los adornos. Hasta vas a su casa y está largo. Está muy bien, no es por pinche huevona. No. No. Tiene cara de huevona, pero no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Cómo hace de puerca esta lindiga? Oigan, pues entonces, ese fue mi problema, ¿Vean? Y entonces, y luego noviembre con lo de las pinches brujas. Las brujas. De Halloween. Oye, pero ahí te representan mucho. ¡Ay, la chingada! ¡Catrina! ¡Catrina, bonita! No, no, no. Es una fila de moda yo creo para ti, que la Catrina de Veracruz, la Catrina de Puebla. Sí, pero ¿sabes de qué? Yo te voy a decir algo. A mí lo que me molesta mucho. La letrina. Es que realmente en México solo me celebran un pinche día. ¡Ay, pues que quieres! Yo también tengo un pinche día. A ver, no, no, no. Me vale madre tu pinche vida. Tomás, te va a cargar la monda, mendigo. Mira, te voy a decir una cosa, veas. Mira, todos tienen el mes. Por ejemplo, diciembre es todo el pinche santa. Ahorita el punto copío. A mí ya está la virgencita de Guadalupe. No nos vamos a meter en esos pedos, mendigo. Porque si no, ahorita se me viene todo. El papá. El papá. El papá. Me lo llevo al pinche viejito también. Entonces, bueno, les explico, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué el pinche cupido? Que por si te ves que usa pañal. Últimamente la caga mucho el hijo de la chingada. ¿Verdad, Robert Lee? La verdad, no lloren, muchachos. No lloren. Y entonces, muchachos, pues les voy a decir una cosa. Yo ahorita ando armando pedo. Y voy... Saco en conclusión que esto no viene... Exacto. No, no, no. No, no, no. Si me quieres sacar el pedo, que me lo saco. No, no, no. No, no, no. Siéntate, mi reina. No me dicen. No, no, no. No te voy a volver delgada, la vieja. Que se ve el culazo. Es Chucky, es Chucky. Es Chucky. No, es la Catrina. ¿Qué traes por allá? Ay, perdón. Ay, si me ves una bolita es que los traigo hinchados los dedos. Sí, por eso. No es por cuestiones sexuales nada más. No sé cómo. Oye, pues, entonces, ¿verdad? Ahorita yo lo que quiero exigir son cuatro meses de festividades este año. ¿Cuatro para ti? Ah, sí. ¿Cuál es tu pinche pedo? ¿Vas a ser marcado? Ni que fueras diosa como para cuatro meses. Papacito, pues, mira, todo mundo... Eres odiosa, que es distinto. Casi me cachetean, mija. Me cachetean. Me saco un oso. No, no soy odiosa, fíjate. Yo soy muy franco y digo las cosas como son. ¿Ve? Como debe de ser. Como debe de ser. A pura verla. Puerca. ¿Puerca también? ¿Sí? Bueno, no de esas puercas. No de esas puercas, bendigo. No, no, no. Para nada. Oye, qué perros son estos. Estúpido, ya se va a caer. A chingar a su madre, ya. Se acabó, ya no hay Ruberly en este momento. Nos quedamos sin uno de los conductores. Ándale, estúpido, vente para arriba. Qué barbaridad. Ya, mi amor. Deja de hacer eso. No, que en la chancla que no te vayas, te lo vuelves a... Yo no lo levanté. Él se levantó solo. Ya. Continuemos con la... Cuatro meses de festividad. Cuatro meses de festividad. Cuatro meses de festividad. Todavía me puse hasta la faja. Ya. La de... La de Ninel. La de Ninel, sí. A ver, resumiendo. Te la resumo, sí. Qué barbaridad. Estás exigiendo cuatro meses y este de las madres no lo vas a hacer. Ah, bueno, pues yo ahorita ya fui a Palacio Gobierno. No más que me dijeron, ahorita viene el papa, no armes pedo, madre. No armes pedo. No nos conviene. Y yo, bueno, pues, ni pedo, ¿ah? Me dijeron, porque vi que ya habían puesto los corralitos todos para la regada. Les pusieron los corralitos bien bonitos para que no se les salieran de ahí. Ok. Bien bonito. Me dijeron, también, para el 15 de septiembre no puedes armar pedos. Entonces, ¿cuáles son los meses que piensas alegar? Ah, pues ahorita, después de que se vaya este señor. Ya mañana. Mañana será. ¿Y por qué no te ocupas por el momento en llevarte gente extraña? ¿Por qué no te has llevado a Laura Bosso, por ejemplo? Fíjate, te voy a decir la señorita Laura. Pasa muy buena lana, mi comadre. ¿Qué? Pues, ¿tú crees que las alajitas de dónde salen? La tigresa, yo pensé. No, la tigresa, bueno, la tigresa ya es como, ya es como parte de la humanidad. Te entiendes, es como tu prima, ¿no? No, no shingues. Fíjate que mi comadre la tigresa, como estaba en rollos satánicos. Pues, ni me meto ahí, no shingues. Es como del mismo clan, los satánicos. No, no, no. Fíjate que mucha gente cree que yo soy chica mala, pero no, sí soy puta, pero... Chica mala es esta Karenka. Karenka. También ella. Bueno, hay otras que son más potas, ¿verdad? La verdad. ¿Por qué le dices así a Niurka? Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué vamos a decir de Niurka? Mi beldad. Es su beldad. Es su beldad. Con el dedito estaba alta. Mi beldad. Estaba alta de a celsius. Mira, ahí porque no se me ve la mano. Ahí, ahí, ahí está. Ay, mira, su beldad, dice su beldad. Qué barbaridad, mi comadre. Pero ya cobran dólares. Sí. Y ahora que el fiche dólar está... ¿Y tú cuánto cobras ahí en donde te podemos ver? Ah, no. No, no, no. Ahí donde yo estoy ahorita es en Teatro En Corto, donde están los de Sicario y de Dios. Ah, ¿y también cobras en dólares? Yo le cobro a Paco Lalas en dólares. No, pues sí te vas a quedar esperando. No, no, no. Él me paga muy bien, la verdad. Y... ¿En especie o...? No, pues me da chance de chingarme uno que otro actorcito de ahí. Ah, el lobo. Ay, qué bueno es que es mi amigo. ¡Ay! Ahora sí, ¿verdad, perros? Muy pinches amigas todas, mendigas. No, y subieron las modas. A mí nada más déjame el productor de Sicario. Ay, ¿te gustó Luis Fercita? Ay, yo aquí no. Está chulo el maniata. Está chulo, chulo. ¿Ya te lo chingaste? ¿Ya te lo echaste? Desde que estábamos en Vlog de FM, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros vimos hasta que era un crío. ¿Cómo crío? Oye, pero tú, Catrina, ¿ya te lo echaste a Luis Fercita? Pon unas mordiditas ahí. ¿Ya te lo echaste? No, más unas mordiditas de... Ay, es que... De así de... Ay, es que Luis Fercita sí está muy rico el hueco. Desde que está rico, sí, sí está muy rico. La verdad. Bueno, entonces veniste a México a presentarte en teatro en corto. A echar el desmadre de que quiere sus cuatro meses. Exactamente. ¿Y cómo va? Pues bien, vamos muy bien, la verdad, pero yo voy a seguir aquí instalada en el DF. Pues mira, ahí está. Esa era la publicidad de mi primera temporada. Esa fue en noviembre, ¿verdad? Y ahí estuve. Y resulta, ¿verdad? Que me... Este... De ahí me fue... Me fue muy pinche bien. Entonces ahora regresé con esta segunda temporada, que es un show completamente distinto. Pero además tienes fans, ¿es eso? Ay, sí, mis comades. Todas son las pichis comades. Me acabé de ir a ver la banquels. Ay, linda la banquels. Mi comadre la banquels fue a verme, cabrona. Y luego la Cintia Cribo también, la pichigüera. Y la fui a ver a su teatro que estrenó también, mi comadre. Y... Sí, me dijo comadre. Me ha contado que está muy buena. Sí, está mona. ¿No, Nido? No. No. Ay, los carguchos. Si no les alcanza, yo les consigo boletos con mi comadre. Déjalo así. Déjalo así. Y luego, mejor vamos a ver la tuya. Ay, no te quieres meter en broncas. Bueno. Y ahí, mira, tengo muchas comadres, la Andrea Noli, todas ellas. Y más aparte, las chicas del público que llegan. Y me van a ver una vez, y dos, y tres. Oye, ¿y la caudura no te la piensas llevar? No, no, shingues con el peso que tiene. Por mí que sea inmortal, la cabrera. Yo no, llévatela tú si puedes. No, no, no. No necesito la caudura, ¿cómo respirar? Ni con la otra. La otra. La cinturada. La cinturada diciendo que la otra es puerca. Qué barbaridad, muchachos. Pórtense bien, mi Dios. Ay, no puedo, mi amor. ¡Ya! Déjame hacerlo, me primo, me primo. Es que sí, cuando hoy es rechinido, como que sí te teletransportas, ¿no? No quiero pensar. Ya no pienses. Entonces estamos también, ¿tú qué días viernes? Yo estoy viernes. No llores, mi hijo, no llores. Chinga. ¡Mi ojo! Es que las tengo altas por el frío ahorita. Ok. Ok, ya, ahí voy. Viernes y sábado a las 11 y 11.30 de la noche. Ahí me pueden ver. Viernes y sábado a las 11 y 11.30 de la noche. Síganme en redes sociales. Oye, antes de que tú me des tus redes sociales, yo sé que es una experiencia tuya viajar en metro. Ay. Cuéntame eso. Sí. Quieren saber, muchachos. Ay, pues mira, me subí al metro, que es esta madre como el Walking Dead. Es unas cajitas así. Me mandaron al metro ir a algo, porque tenía que ir al Zócalo, ¿verdad? Y bueno, resulta que a las 8 de la noche sí celebran a los muertos ahí. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Porque todos huelen peor que muertos, los culeros. Entonces yo dije, mira, si lo traen, y luego se ponen, te lo juro a las 8 de la noche, pegados al cristal así de... Y luego te abren la puerta y te hacen el... ¡Ah! 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 ¡Qué horror! De verdad. ¿Y por qué nos volteas a ver a las metreras estas? ¡Qué fea! ¡Les dijeron metreras, muchachos! ¡Eres fea de modos! ¡Eres fea y hasta de modos! La verdad. Sí, he tenido que experimentar. Pero todo eso se los voy a platicar allá en el show, de todo lo que estoy viviendo aquí y de todas las chingaderas que hace el Cupido que me tiene hasta la madre. ¿Y novio? No, ¿para qué chingados? No. Yo soy la Catrina, no necesito en odio. No, no necesito en odio. Yo me puedo chingar al que yo quiera. ¡Ay, qué envidia! ¿Verdad? ¡Qué rico! Pues sí, la verdad. Oye, Catrina, sé que después de teatro en corto viene algo ya no tan corto. ¡Ah! Y algo más largo. Estoy bien pinche y contenta porque me voy a presentar en la zona rosa. ¿Por qué? Allá para todas las pinches comares. Allá que se vayan a enterar, yo creo más o menos para mayo. Esperamos que... Para abril o para mayo. Para abril o para mayo. Vamos a tener un nuevo centro de espectáculos que se va a abrir en zona rosa y voy a hacer ahí de los primeros. ¿Otro? Hay un montón. No, pues aquí van a abrir otro, pero con gente de calidad. Ah, bueno. Sí. Bueno, hasta la Fernanda Tapia a lo mejor se va para allá, mi comadre. ¡Ay, linda la Fernanda! Sí, mi comadre también ya me dijo, vámonos juntas, comadre. ¡Ay, pues vamos a ir! Pues sí, ve a fama y luego luego se pega. ¡Ay, decía! Ya nos estarás avisando. Yo vengo y les aviso y obvio van a todo el estreno y a todos. Mientras tanto ahorita en teatro en corto. Teatro en corto, viernes y sábado 11 y 11.30 de la noche y hasta el 5 de marzo. Nada más. No me salgan con la mamá de no te vas a alargar. No me alargo ni madres, cabrones. ¿Quién te diseña el vestuario? Porque estás divina. ¡Ay, te gusta! Se llama Vicky a la milla, la niña. Es súper linda porque resulta que hay otra obra en la que yo me presento que se llama No mame, no mame. Cuidado, mi hijo. Porque es de los setentas. Entonces yo para acoplarme, ¿verdad? Pues me he visto muy setentera también. Oye, ¿quién es el No mame, no mame? En No mame tengo a Erika García. Preciosa. Preciosa. Está el maestro Julio Martel. Está Elizabeth Franco. Y está una niña que se llama Zaira Torres. Y mi director general, Derek Luken, que también dirige ahí. ¿Y qué produce? Él está produciendo Bravia Producciones, que está a cargo de Derek Luken y del señor Adolfo Cruz Mateos, que tiene premios como mejor vestuarista en cine. No, pues es que el vestuarista increíble, ¿eh? Ay, bueno, pues yo en humilde musas. Ahí me dijeron, son muy perras, hay que ir presentables y no te van a acabar. Hay que ir muy pink. Exacto. Pues ya saben, todos los viernes y sábados, 11 y 11 y media en teatro en corto. Hasta el 5 de marzo. ¿Yosemite? ¿140 o 40? No, 40. A 40. 40 en la colonia de Nápoles. Romero de Terrero se convierte en Yosemite. No hay pedo. Y si son pobres y son del Metrobús, váyanse al Metrobús La Piedad y Metrobús. Los costos son iguales de... 70 pesos. Ok. Igualito. Igual, me pueden agarrar la chiche, me pueden agarrar el culo. No tengo ningún problema. ¿No? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y tú ya cobras por eso? Ay, no. Ese ya es por hobby. ¡Ay! Mis redes sociales, manito, es este, arroba Catrina hija de... Y el Facebook, Catrina hija de pota. Oye, ¿y tu apellido qué anda? Pues mira, la verdad es que ahí me pusieron hija de pota porque el gobierno no me dejó ser de otra manera. De otra manera. Pero todos seguimos siendo putas, ¿te hablas? La verdad. Oye amor, ¿qué crees que te tenemos un regalo? ¿Para mí? Para ti, de parte de VIP. El miedo no anda en burra. ¿Para qué no lo lleves? A ver, saca la llave, mijo. Aquí no la saca. Entonces tenemos una taza, un repasimiento. ¡Ey! ¡Qué bonito! A la Catrina. ¡Ahí está! ¡Miren nomás! ¡Qué chingona! ¡Qué guapa soy la! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Chulada! Para tomar café, ahora que me toque ir a Mexicali porque voy a ir a presentarme allá en junio. Fíjate que la tienes que subir una foto con tu taza mañana. ¡Ay no! Ahorita llegando me la tomo. Cuando quieras. Y para decir que estuve aquí con mis comadísimas de gusto. Sí. Oigan pues, cuando quieran ir muchachos, de verdad eh, yo allá los espero para que se divierten, se la pasen poca madre. ¡Ya llegaron tus guarros! ¡Ay sí, ya! ¡Qué barbaro! ¡Ya voy! ¡Aterriza en el helicóptero allá! ¡Tienes seguridad y toda la cosa aquí! ¡Ya por navegar al papa ya viene importante! ¡Exacto! ¡Esto es poder eh! ¡Ah huevo! ¡Por eso Fernanda te empieza a juntar contigo! ¡Exacto! ¡Por supuesto! ¡No mi comadre! ¡Si pendeja no es! ¡No! Le hablé a la gaviota y le dije, comadre mándame el pinche helicóptero y todo. ¡Y en chinga llegó! ¡Uy mi comadre! ¡Muy perra! Le dije, lo que te hacen en el otro vestidito para la otra visita. ¡Que no sea blanco por favor! ¡Ay es que mi comadre quiere ser muy puritana mi comadre! ¡Pero por eso no vayamos a entrar en un chingo! ¡Bueno! Porque queremos seguir con el programa. ¡Así es! Y así como en chinga viene el helicóptero mañana los esperamos también en chinga a las 2 de la tarde en la repetición de VIP por si se lo perdieron. Dogma, los chicos de... Los sicarios de Dios. Los sicarios de Dios. La Catrina hija de... ¡Pota! Oigan y antes de terminar pues le mandamos un abrazo muy fuerte a Paty Navidad que su hermana falleció de cáncer. ¡Ay! ¡Preciosura! Lo siento. Y pues una más que se va por el cáncer. Desgraciadamente. ¡Qué triste! Así es. Bueno pues se acaba el programa. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Me encanta que me hayan invitado de verdad muchachos. Y bueno, les veré a los espero ya mendigos. Por supuesto. Para que se vayan a reír conmigo. Viernes y sábado. 11 y 11.30 en Teatro en Carta. Pues ya estamos. Queridos, muchas gracias. Deseamos que hayan tenido un muy feliz 14 de febrero. Lleno de amor. ¡Sexo! Mucho sexo. Sí. Mucha comida. Mucha diversión. Muchos besos. Muchas gracias Carlitos. Gracias por ser mi amigo. Gracias. Te amo, te adoro. Yo así. A ti también Memo. Ay. Aunque sea un puerco. Qué oñito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! El próximo lunes. ¡Viene Juan Gabriel la próxima semana! ¡Besos! ¡Métanselos donde quieran! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!